Ya está con nosotros Pulga Vilanes, porque él ayer fue aludido en una entrevista con el profesor Perrone, cuando él dirigía Guayaquil City dijo que no había sido ética la salida. Y voy de frente a esto por el tiempo, porque ya tenemos poco tiempo para que se acabe nuestro programa, y poder hablar de este tema y algunos otros temas, para que Pul tenga la oportunidad también de, no sé si tomarlo como una defensa o algo por el estilo, pero sí que aclare algo porque sí sonó bien feo ayer cuando lo dijo. Ahí están los videos, rapidito. Ahí están los videos, vamos a escuchar qué le parece lo que dijo ayer el profe. Yo lo sigo, yo lo sigo a ustedes, así que sí lo vi, así que no se preocupe. ¡Ah, ya! ¡Está riendo, no ve! Adelante Pul, te dejamos para que tú también te puedas expresar y puedas defenderte de esto. No, no, la verdad es que me conecto aquí para conversar con ustedes de fútbol, para... Ayer parece que había sido mi cumpleaños, porque en Huancabilca, que los hijos siempre se acordaban de mí, Miller, primero dijo que había sido su representante y después salió Gabriel con él. Gabriel es libre de pensar lo que él desee, yo lo único que puedo decir de él es que es un técnico que le tengo mucho respeto, que yo lo traje a Ecuador a trabajar, que le tengo muchísimo respeto por la clase de persona y profesional que es, por lo que ha hecho dentro del fútbol ecuatoriano. Lo único que puedo decir es, primero, que los técnicos en general, y cuando hemos despedido de nuestro trabajo, porque yo podría decir un montón de cosas que capaz que no le van a convenir a él, pero él fue despedido por los malos resultados que tuvo, yo no estaba de acuerdo, porque yo creo que queríamos tener un proyecto a largo plazo con él. Yo le llevé un contrato a él de dos años para que lo firme, yo se lo llevé a un restaurante, me reuní con él y le pedí que se quede dos años, y le llevé el contrato para que lo firme, y él no lo quiso firmar. Y luego nosotros estábamos peleando el descenso, él quería armar un equipo competitivo para el año que viene, y el club no tenía presupuesto porque iba a entrar a lo que ahora es Guayaquil City, que es un club que le da oportunidad a los jóvenes, él no lo quería hacer así porque él tenía un prestigio que cuidar, y lo entiendo, pero luego él perdió, me acuerdo que nosotros en ese tiempo peleábamos descenso con Fuerza Amarilla y con Clan Juvenil, y él perdió con Fuerza Amarilla y con Clan Juvenil, y cuando yo agarré el equipo estábamos en posiciones de descenso, si ustedes lo recuerdan, o estábamos muy cerca, y tuvimos la suerte o el éxito de ganarle a Macaray en Apato, a Católica le empatamos en Quito, luego le ganamos a Liga acá en Guayaquil, y con Fuerza Amarilla ganamos los puntos, me acuerdo porque fue un tema de la federación que ganó los puntos y nosotros salvamos el descenso, o sea, la verdad que lo que Gabriel dice está muy alejado de la verdad, pero bueno, yo creo que nos falta autocrítica para decir la verdad, luego él durante todo su, porque yo lo escucho a él, lo que ustedes dicen, y parece que él siempre haya hecho solo cosas buenas, ustedes ven, solo habla de lo que hizo bien en Melec, lo que hizo bien en Guayaquil City, pero bueno, ustedes conocen toda la historia real del fútbol, cómo le fue en Guayaquil City los últimos partidos, cómo le fue en Olmedo cuando estuvo en Olmedo, cómo le fue en Manta cuando estuvo en Manta, entonces, es problema de lo que piense de mí, si quiere tener una relación conmigo o no, les soy muy honesto, me es bastante indiferente al día de hoy. Gabriel, adelante, te escuchamos también, Gavito. Gavito, a ver, te escuchamos, Andrés Hillingworth también para las preguntas con Pulpo. Bueno, profe, bienvenido aquí a Radio Huancavilca, y entrando un poquito en este tema, la verdad, le pregunto, no sé tanto de este tema. Porque yo, por lo menos, viendo en mi ignorancia, le digo, profe, no he conocido como director deportivo. Acá, en nuestro país, se dio el caso de Fabián Bustos, que también en el delfín pasó. Pero, ¿qué tan ético es pasar de director deportivo a entrenador? Usted ya había dirigido Guayaquil Sport, no es que era un desconocido como entrenador. Yo conozco que usted fue entrenador y le fue muy bien, estuvo muy cerca de ascender. ¿Qué tan ético es de director deportivo pasar a entrenador? Mire, la situación fue muy particular, y aquí en Ecuador, después de que empecé a dirigir, y me han dicho de todo, ¿no? Me han dicho de todo, incapaz, me han dicho... Pero nadie me ha dicho antiético, y yo no soy conocido en el Ecuador como antiético. Tengo años en esto, y nadie ha podido calificar mi ética. Del resto de cosas pueden hablar. Pero era una situación muy particular. Yo ya era director técnico y había trabajado con Miguel Ángel Ork, que en ese tiempo era el presidente, y con Julián Aguilar en Guayaquil Sport. Ellos quisieron que yo sea entrenador del equipo a principios de año, y yo no me sentía preparado. Y luego quisieron que yo trabaje de asistente con Ángel Gómez, y yo tampoco lo quise hacer, y quise hacerme cargo de la elección deportiva. En esa época faltaban tres meses, me parece, para que termine el torneo, y no había ningún técnico que quiera venir por tres meses. Todos querían venir por un año, y nosotros no podíamos pagar la rescisión de Gabriel, que fue bastante alta, y encima contratar un técnico por un año, que no sabíamos si lo íbamos a sostener. Entonces, en ese momento hubo una emergencia, y yo me hice cargo del equipo durante los tres meses que venían. Pero luego, con la buena relación que hice con el abogado en esa época, con el abogado Lord, él decidió darme la oportunidad de que me quede por cinco años en el equipo. Entonces, no sé si es normal o no es normal, pero una cuestión, como Guayaquil City fue un caso demasiado particular. Son cosas que yo le dije a Gabriel Ojo, cuando yo lo contraté a Gabriel, yo lo fui a ver a Argentina, y yo se lo dije, porque estas cosas pasan, y nosotros los entrenadores nos escudamos las excusas muchas veces. Pero yo le dije a él, yo soy técnico, el equipo, el dirigente que está en la actualidad sabe que soy técnico, quiere que yo dirije el equipo, yo no me siento capaz, pero estoy seguro que en un futuro tal vez vaya a gerar el equipo, si tú te sientes cómodo de esa forma, vamos, y si no te sientes cómodo, pues no hay problema. Paul, Capito, déjame la última y ahí para que continúe. ¿Pero cree que a usted se lo está endosando o acusando de algo que venía por parte de la directiva? Porque al que termina escogiendo quién es el entrenador es los dirigentes. No creo que usted dijo, yo quiero ser el entrenador. ¿O cómo fue más o menos esa situación de decir, Paul Gavilanes es el entrenador luego de Gabriel Perrón? Es que eso es de simple lógica. Yo era el director deportivo del club, era un empleado. Yo sugería y tenía mucha injerencia en mi área, pero luego yo no estaba en la capacidad de votar un entrenador solamente porque así era mi deseo y ponerme yo mismo. Y más, viendo cuál era el presidente de esa época en el club, un tipo con un carácter demasiado fuerte, que ustedes ya lo conocen ahora, no un tipo que tiene decisiones claras y no se anda por la rama tomando decisiones por simple emotividad. Detrás de él la ira de Perrón desubrigieron muchas cosas. O sea, él en realidad empezó muy bien, luego hubieron muchos problemas internos con muchos jugadores. Son cosas que pasaron que dieron que él tenga que salir del club. Ahora, si él quiere echarme la culpa a mí para seguir manteniendo el estatus que tiene en Ecuador, pues problema suyo. Paul, ¿cómo te va, Paul? Buenas tardes, un abrazo para ti. La última en mi parte del tema de Perrón, porque creo que hay muchas preguntas más también en torno a la preparación de Guayaquil City. En Antel Bocha, en la mañana, en su programa, dijo que él fue asistente de Castelnoble, pero que Castelnoble no le daba ni la hora. Que él no se la pedía. Y no sé si los técnicos extranjeros son muy celosos, traen a su equipo de trabajo, y son celosos con los ecuatorianos. Y no sé si indirectamente también sentía así como ese recelo de que tú estés en el camerino y todo eso. Porque ayer yo le hice esa pregunta, y perdón que hable en primera persona, entonces yo le dije, entonces, profesor Perrón, ¿usted estaba durmiendo con el enemigo? ¿Tenía al enemigo en el camerino? Por todo lo que está diciendo, me parece que es así. Entonces, no sé si también pasaba por eso, de un poco de recelo, a todo ese tipo de situaciones. ¿Qué pregunta la tuya que le hiciste a Perrón? Era un pobre y triste también, pero bueno. Y ustedes lo saben, a ver, aquí todos ustedes tienen la misma cantidad de años de fútbol que tengo yo. O sea, tú me estás haciendo la pregunta para que yo la responda, pero tú la realidad la sabes tú, la realidad la sabe Daniel Aguilera, la realidad la sabe Canchita, que han visto un montón de técnicos en el Ecuador. Los técnicos extranjeros antiguos o que venían antes, tenían una manera, esa manera particular de pensar. Los técnicos más jóvenes de ahora, capaz que no. Pero ustedes saben mejor que yo cómo era el tema. Yo tenía una buena relación laboral con él. Mi trabajo era apoyarlo, porque él dice, yo lo tenía en el camerino y me decía que todo estaba bien. Mi trabajo era apoyarlo, apoyarlo y era el ser el nexo con la directiva. No puedo yo, si él me decía algo, es decir que podía sugerir, pero no le podía decir que estaba mal, luego que la decisión estaba tomada. Entonces, hay un montón de cosas que en ese tiempo tuvimos que corregir y que hasta el día de hoy nosotros les estamos pagando. Mira que en la época de Perrone tuvimos que contratar a Walter Ayubi, que nos costó un montón de plata. Tuvimos que contratar a Diego de Regalay, que nos costó un montón de plata. Tuvimos que contratar a Emiliano García, que nos costó mucha plata. Tuvimos que contratar... Y te puedo nombrar todos los jugadores que hoy hacen que Guayaquil tenga un pasivo importante. Yo creo que Gabriel Perrone en ese tiempo no era el técnico para el City sin decir que sea un mal entrenador. No era un técnico para el proyecto que tiene Guayaquil City hoy por hoy. Y por eso fue lo que salió. Pepe. Estamos con Pulgo Avilanes conversando acá en Gol Ecuador. Hay muchas cosas que realmente afirma y dice que son situaciones que pasaron. Yo comienzo a hablar de lo que sucedió con la llegada de Walter Ayubi, de Regalay y demás jugadores. Pero a mí sí me gustaría saber, ¿qué otras cosas pasaron? Porque tú hablas de muchas cosas y ya de ver una. ¿Qué otras cosas pasaron? Cosas normales que los técnicos no las dicen, no las decimos porque yo también, como dije, me incluyo. Él tenía una manera particular de entrenar que a los jugadores no les gustaba mucho porque el preparador físico de él era bastante exigente y los jugadores no estaban a gusto con la forma que se entrenaba. eso hacía que haya muchos roces dentro del club. Por eso era que nosotros no podíamos obtener resultados y lo que el presidente en esa época marcó fue que pensó que esa relación iba a estar rota y que nunca se iba a volver a recuperar entre ellos y el entrenador y hacía que el día a día en el club sea algo que no estábamos disfrutando de ambos lados. Entonces, eso, pero son cosas normales que pasan en los equipos de fútbol. No son cosas raras. Y de ahí, sumado a eso, los partidos que se perdió con rivales que eran directos. Como le digo, yo escuché un poco hablar y hablaba de todos los partidos que había ganado pero no de los partidos que no se ganó y que no tenían al borde del descenso. Entonces, sumado a los resultados, sumado a que, por ejemplo, en esa época él no tenía gustos jugadores que nosotros después vendimos y que nosotros necesitábamos que se muestren, ¿no? Como el Chavo Cruz en esa época, Nelson Solís, el Martín Alaniz, un montón de jugadores, Pablo Mancilla, él no quería que esté en el plantel, Jonathan Perlaza, jugadores que luego nosotros los pusimos y que fueron importantes para nuestro proyecto. Pero como le digo, yo no digo que eso estuvo mal, digo que su estilo o su proyecto deportivo personal no iba con el nuestro, simplemente. Para mí es un tipo dentro del entrenamiento y dentro del fútbol que tiene todo su respeto, que tiene un prestigio, pero bueno, ahora cada que le ponen un micrófono se acuerda de mí. Entonces, ya no sé, no sé. Me parece raro, ¿no? Porque teniendo tantas cosas que contar con toda la experiencia que tiene, imagínense recordarse de un entrenador como él dice, joven y sin experiencia, pues me parece extraño. Cuando ya todo esto pase y quizás el tiempo ayude, si se encuentran, ¿qué se dirían? ¿Qué cree que le diría usted? Un puñete. No, no, no. Él dice que no quiere tener relación conmigo, yo tampoco, pues la verdad me da lo mismo. O sea, si lo veo y lo visto y listo, lo veo bien. Yo no tengo ninguna relación con él. Si él me saluda, lo voy a saludar y vamos a hablar de full y le diré lo que le estoy diciendo a usted, se los diré en la cara. Para mí, como le dije, ¿no? A mí en este país se me ha catalogado de todo esto. Hasta hoy, es la primera vez que me dicen antiético y eso es que he manejado un montón de cosas dentro del club donde podría haber sido muy antiético y podría haberme aprovechado. Es la primera vez que me dicen antiético, pero bueno. Profe, y disculpe que lo interrumpa, si es que en algún momento se da la posibilidad de juntarlos, así sea, por esta plataforma para que aclaren las cosas, no que tengan una relación, ¿usted aceptaría? Para aclarar, porque yo por lo menos considero, escuchando el día ayer a Gabriel Perrone y escuchándolo usted el día de hoy, que cada uno tiene su punto de vista, su perspectiva, pero creo que se pueden aclarar ciertas cosas. ¿Usted aceptaría? Yo sé, pero no estamos en, vamos, con todo. Usted sabe que cuando estamos grandes, cuando uno quiere aclarar algo, se llama por teléfono, se escribe un mensaje y lo hace en privado. Él tiene mi teléfono, pero no quiere tener una relación conmigo y yo tampoco, le soy muy honesto, no me interesa, lo más mínimo, lo que él pueda pensar o si está, o si quiero, no quiere tener una relación conmigo al día de hoy. La verdad es que, imagínese con todo lo que ha pasado, ocuparme de ver si Perrone quiere ser mi amigo o no. Complicado. Gracias.